Hola que tal mi gente, David de T&E Repair, en el video del día de hoy vamos a reparar lo que es esta iPad Air 4 Esta es la versión Wi-Fi, como podemos mirar el daño es interno Lo que se ve por fuera, lo que es el cristal, el vidrio, ese está intacto Esta iPad se quebró prácticamente presionando lo que viene siendo la pantalla Vamos a colocarla 5 minutos por cada lado en este tapete de calor a 174 grados Fahrenheit Esto va a hacer que el adhesivo de alrededor se desprenda más fácil Después con nuestra herramienta vamos a colocar un poquito de alcohol en la herramienta Y vamos a empezar de alguna manera a despegar lo que viene siendo toda la pantalla De lo que viene siendo el frame, recuerden que aquí estoy utilizando un guante para el calor Porque la tableta o lo que viene siendo el iPad ahorita está bastante caliente Vamos a utilizar aquí esta pequeña, es un succionador Esto nos ayuda a que podamos ingresar más bien lo que viene siendo la herramienta, la lámina Esta es una parte muy delgadita, es una lámina muy delgadita Que nos hace que podamos ingresar entre lo que viene siendo el frame, entre lo que viene siendo la orilla de la iPad Y la pantalla sin dañar el frame, sin rasparlo digamos de alguna manera Esta es la iPad Air 4 versión Wi-Fi Solamente recuerden que las pantallas vienen en dos modelos diferentes Hay un modelo que es para las iPads que son versión celular y Wi-Fi Y la otra pantalla viene siendo para la versión Wi-Fi solamente Que es la que estamos reparando en este momento Vamos a aplicar el mismo procedimiento todo alrededor del iPad Por los cuatro lados lo vamos a ir haciendo poco a poco Recuerden está caliente Utilizamos un poquito de alcohol Esto nos ayuda para que el adhesivo se desprenda más fácil Vamos a tenerle paciencia a todo este procedimiento Tal y como lo estoy haciendo aquí en este momento Porque eso nos va a permitir poder levantar la pantalla Si se dan cuenta en este caso la pantalla no se está quebrando No tenemos que cuidarla mucho porque realmente está dañada La vamos a cambiar completamente Pero si estuviéramos abriendo el iPad por alguna otra razón Para cambiar vamos a decir la batería o la cámara o cualquier otro componente Esta es la manera en que se hace con mucho cuidado ¿Por qué? Porque así no dañamos lo que viene siendo la pantalla Ya una vez que removimos lo que viene siendo la pantalla Vamos a pasar, es muy importante, a remover este tornillo que está aquí Primero que nada, este tornillo es el conector de la batería Lo ponemos aquí a un lado Y esto nos va a hacer que podamos de alguna manera descargar lo que es el iPad Vamos a remover, tenemos dos placas metálicas que detienen los conectores de la pantalla Esta es una, cada una de ellas viene con sus respectivos tornillos Los vamos a poner aquí separados a un lado Vamos a poner aquí el desarmador Y como podemos mirar aquí tenemos la otra placa metálica Estas como les comentaba sujetan lo que son los conectores, los flex de la pantalla Para que no se vayan a desconectar Después de eso utilizando cualquier herramienta plástica, una púa de una guitarra En este caso esta es una réplica de una navaja pero es de plástico Vamos a levantar lo que es el conector Vamos a presionar unos segundos el botón del power para que se descargue completamente lo que es el iPad Para que no le quede nada de energía Y entonces vamos a proceder a desconectar tal y como está sucediendo en este caso Lo que son los conectores de la pantalla Vamos a quitar el de arriba primero Y después aquí en la parte de abajo tenemos otros dos conectores Ya está el de arriba Están los de abajo también Ya una vez que están sueltos Entonces si vamos a desprender totalmente lo que viene siendo la pantalla De lo que es la parte del iPad Esta es la pantalla que ya nos sirve La vamos a quitar de aquí Aquí tenemos el flex de arriba Los dos flex de abajo Se pueden dar cuenta todo salió bien Pero igual ya nos sirve Ahora lo que vamos a hacer Esta es la pantalla nueva que vamos a instalar Como podemos darnos cuenta Trae aquí ya el adhesivo preinstalado por todo alrededor Esto nos facilita muchísimo el trabajo Porque no tenemos que hacerlo manualmente Sino que ya viene lista de fábrica Trae estos pequeños protectores aquí de plástico Estos son para que no se dañen los flexes En lo que mandan el producto En lo que llega con el cliente Que en este caso somos nosotros Y todo eso Le ponen esos protectores Aquí están los tres flexes Los tres cables Vamos a hacerla por acá a un lado Y ahora lo que vamos a hacer con el iPad Vamos a quitar todo el adhesivo viejo Vamos a raspar Vamos a limpiar todo ese adhesivo viejo Como pueden mirar que lo estoy quitando aquí Este es un trabajo muy delicado Este es un trabajo que hay que dedicarle tiempo Hay que tenerle paciencia Porque necesitamos que lo que viene siendo toda la orilla Quede lo más limpio posible Para nosotros poder poner lo que viene siendo la pantalla nueva Y que asiente bien Que no nos vaya a quedar ningún pedacito de vidrio Ningún pedazo de residuo de pegamento viejo Para que la tableta quede totalmente como nueva de fábrica Bien sellada No olviden suscribirse al canal Aquí les está apareciendo en la parte de abajo Denos una manita arriba Compártanos Esto nos ayuda a seguir subiendo material Y a seguir subiendo más videos Para todos ustedes Después que ya quitamos todo el pegamento Utilizando un pequeño Una pequeña franela Un pequeño trapo con alcohol Vamos a asegurarnos de que no quede nada de polvo Ni nada de pegamento por toda la orilla Como les digo Este es un trabajo laborioso Pero hay que hacerlo Entre más tiempo le dediquemos a esta parte Mejor pegada Mejor adherida Va a quedar lo que viene siendo La nueva pantalla Así que Hay que dedicarnos un poquito más de tiempo Pero que el trabajo quede bien hecho Recuerden que nosotros ahorita tenemos Tres tiendas actualmente en el estado de Arizona Estamos por abrir Lo que viene siendo La cuarta tienda Ya perdón Ya estamos en ese proceso Probablemente De ahorita De la fecha de este video A un mes y medio Dos meses Ya va a estar operando Lo que viene siendo Nuestra cuarta tienda Entonces Ahora vamos a Quitarle Lo que viene siendo El adhesivo de la pantalla Trae un pequeño cobertor Todo alrededor Esto hace Una vez quitando esta parte blanca Que yo estoy quitando aquí Ya queda expuesto Lo que es el pegamento Ok Entonces Hay que quitarlo En los cuatro lados Para después de eso Proceder A ya instalar Lo que es la pantalla Nueva En el iPad Tal y como lo estoy haciendo aquí Con mucho cuidado Ya tenemos expuesto El pegamento Por los cuatro lados Después de eso Lo que vamos a hacer Vamos a conectar Los conectores De la pantalla En el board principal De la De la iPad Vamos a comenzar Con lo que viene siendo El conector de arriba Después vamos a hacer La conexión De los dos de abajo Es muy importante Aquí De alguna manera Nivelar Los conectores Una vez que estén Alineados Hacemos La conexión Recuerden que ya está El de arriba Vamos a poner aquí Los dos de abajo Nos aseguramos Que estén bien presionados Y después de eso Vamos a tomar aquí Lo que viene siendo El tornillo El primerito Que vamos a instalar Va a ser el tornillo De la batería Hacemos Lo ajustamos Y después de eso Ponemos las placas Metálicas Muy importante Poner estas placas De regreso Porque si no las ponemos Corremos el riesgo De que ese conector Se desconecte Una vez estando cerrada Lo que viene siendo El iPad Y deje de funcionar Lo que viene siendo La imagen O que deje de funcionar El sensor táctil El touch De la pantalla Entonces es muy importante Que no olviden Poner todo Tal y como viene De fábrica Si ocupan Alguna reparación Ustedes están En Estados Unidos Contáctenos Nosotros les podemos ayudar Si están aquí Local en Arizona Más fácil Si no Nos lo pueden mandar Por correo Ya una vez Que pusimos Las placas metálicas Como pueden mirar Vamos a aprender Lo que viene siendo El iPad Y vamos a hacerle Una prueba rápida Para asegurarnos De que todo El táctil De la pantalla Esté funcionando Sin ningún problema Arriba Abajo Que esté dando Que esté dando imagen Etcétera Si todo está funcionando Bien Después de esto Lo que vamos a proceder Vamos a adherir Un poco de pegamento Este silicón V7000 Es utilizado En la reparación De celulares Y tabletas Y tabletas De iPads Cualquier producto electrónico Vamos a colocar Un poco Una línea Muy delgada Todo alrededor Esto le va a dar Una mejor Va a ser Que se adhiera Mejor todavía A la pantalla Aparte Del pegamento Que ya trae Esto es un extra Vamos a alinear Aquí lo que viene Siendo la pantalla Y simplemente La vamos a dejar De alguna manera Caer Presionando un poco Todo alrededor En lo que viene Siendo El frame Del iPad Aquí tenemos Una reparación Ya completada Vamos a poner Nada más Estos Son unos sujetadores Que lo vamos a colocar Por un par de horas En lo que el iPad El pegamento Sella completamente Y ya tenemos Una iPad Air 4 Totalmente completada Aquí está nuestra información Igual aquí En la descripción Lo voy a poner Nuestra página Nuestro número de teléfono Nuestro número de WhatsApp Estas son las tres direcciones Actuales Vamos por la cuarta Gracias por mirarlos